Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Buenos días a todos, al alcalde aquí del RIMAC, al jefe de CEDAPAL que está aquí a mi izquierda, al ministro y a todos ustedes y a los pobladores capitaneados por este caballero que nos acaba de hablar. Seguimos trabajando. El otro día con el Papa en mi escritorio conversando, me dijo, sigue trabajando, no te dejes distraer. Y el agua es fundamental, Pedro Pablo me dijo el Papa. Y por eso estamos trabajando en esto en todo el Perú. El otro día estuve en Chala unas horas después del terremoto y una chiquita me dijo, aquí no hay agua. Y vamos a ponerle agua desalinizada a Chala, porque no hay fuente de agua cerca de ahí. Y luego subí al cerro, un cerro más empinado que este, a un pueblo que se llama Relave. Siete mil habitantes. Entonces, formalizamos a mil doscientos mineros que no tenían trabajo formal y que ahora lo tienen. Pero Relave no tiene una gota de agua. Entonces, es un reto. Es un reto para todo el Perú. Felizmente, tenemos agua en muchos sitios, en la selva, en los Andes, pero no aquí en la costa. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que mejorar, como el caballero acaba de decir, las viviendas. Porque estas viviendas con esos muros de contención que no tienen cemento, son peligrosas. Si viene un temblor, todo esto se cae, incluyendo la máquina esta. ¿No? Está bien asegurada. Entonces, tenemos que trabajar agua, seguridad, seguridad de la construcción, seguridad de las calles. Y vamos a ser imparables, vamos a seguir trabajando todos los días del año con el equipo que tenemos. Un equipo que es el equipo de todos los peruanos. Seguidamente, el señor presidente de la República dará la orden al operario Claudio para que inicie la demolición del antiguo reservorio. GACETO GAYALINA GACETO GAYALINA Televisión, el canal de la Amazonía peruana.